Con el señor Manuel Jiménez, para comentarle que estaba yo preocupado por lo que se estaba transmitiendo en videos de hechos que habían ocurrido después del partido de fútbol del viernes. Y bueno, reitero lo dicho el día de ayer, el Estadio Cuauhtémoc no es una cantina. Los palcos son zonas de privilegio para quien los pagó y hacen un uso y disfrute de ellos en los términos reglamentarios.